Se le concede el uso de la palabra al senador Hugo Richard. Muchas gracias Presidente. En las primeras horas de esta mañana hemos recibido la noticia del fallecimiento de Carlos Luis Casavianca. Ahí está. Ahora, uno cuando recuerda su vida uno se remite a sus compromisos y a su coherencia. Nació el 3 de mayo de 1927 en Asunción. Fue delegado estudiantil del famoso Centro Estudiantil 23 de octubre. Tuvo una activa militancia también en la Facultad de Derecho como miembro del Centro de Estudiantes y eso muy joven. Le costó la persecución. Fue preso. Fue torturado. En reiteradas oportunidades. Carlos Luis Casavianca inició su militancia política en el partido revolucionario feberista. Y ya en su vida universitaria que mencionaba recién se integró en la corriente interna bloque de izquierda. Posteriormente posteriormente saben ustedes que gran parte de su vida gran parte de su testimonio gran parte de su coherencia lo hizo militando en el partido comunista paraguayo. Cuando aquellos años del exilio por su posición frente a la dictadura lo llevó a aquella experiencia de la unidad popular en Chile fue testigo de aquel golpe militar contra Salvador Allende tuvo que hacer me contaba él toda una travesía para salir en aquellos días de Chile y buscar alguna protección en la tan convulsionada América Latina de aquella época. Fue mucho tiempo director del periodo comunista paraguayo. ¿Y quién más pudo representar mejor su papel como integrante de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay donde trabajó incansablemente de tal manera plasmar en esos documentos toda la persecución que recibió nuestro pueblo en aquellos años duros de la dictadura de Stroessner? Fue un internacionalista promovió la solidaridad con nuestros pueblos en lucha por la libertad de los presos con la misma inquietud vivió y luchó dentro de una incraudicable humildad. Si alguien debemos destacar su honestidad sin duda uno de ellos será Carlos Luis Casablanca. yo lo conocí a principios de los años ochenta en Buenos Aires y ayer en hora de la siesta tuve mi última conversación de tres minutos con él. Él tenía una frase le solía citar a Joliet Facet y decía por la alegría he vivido por la alegría muero que nadie asocie mi nombre a la tristeza hombre os he amado velata y hoy esta madrugada falleció el querido compañero Luis Carlos Casablanca notablemente un día antes porque mañana sería el quinto año del fallecimiento de otros recordados y ejemplar ciudadano paraguayo como don Ananías Mayrana. Yo sé que acá estamos quienes le valoramos como persona era una excelente persona una bellísima persona porque no solamente hay que destacar su coherencia política esa inmensa humanidad que él tenía y que también lo pudo plasmar no solamente a través del ejercicio de la política también a través de su condición de poeta y de intelectual queremos rendir este homenaje en este recinto donde hay diríamos aliados y adversarios políticos pero la democracia que nos permite el licenso nos permite el reconocimiento final a aliados o adversarios pero más allá de las diferencias políticas un homenaje también al ciudadano ejemplar honesto por eso en nombre de la bancada del Frente Guazú queremos pedir ponernos de pie algunos aplaudiremos seguramente muchas gracias gracias gracias